Y es que precisamente hablando de esa caída del cabello que nos afecta a todos, es que levantarse uno, luego de tener una noche plácida y ver la almohada, es decir, me estoy quedando calvo, o me estoy quedando calvo porque hay un montón de cabellos pegados al almohado, me estoy duchando y resulta que cuando miro pues ese sifón de la ducha está también lleno de pelos, ¿qué puedo hacer? ¿hay algún remedio natural que pueda utilizar en casa para mitigar esa caída? Si es una caída natural, cuando ya hay una enfermedad como por ejemplo la tiroides que también influye en la caída del cabello o la diabetes, pues hay que ir al médico. Pero por lo pronto vamos a hablar de esos remedios naturales que podemos utilizar en casa y que seguramente nos van a hacer que nuestra cabellera sea mucho más fuerte, más saludable y que no se caiga tanto. Así que para esta hora de la mañana está Lisette con nosotros, esteticista, una mujer que ya es más que bienvenida en nuestra casa, haces parte de nuestro café de la mañana y pues hablemos precisamente del por qué se cae el cabello. Gracias Damaris por esta invitación, feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, ¿cómo evitar la caída del cabello? Primero que todo es importante mencionar que es normal que el cabello se caiga 50 a 100 cabellos diarios, esto es algo normal. Lo que sí es normal, como tú lo mencionabas, es que de pronto uno esté en la almohada o se esté cepillando, se esté bañando el cabello y quedan los mechones en la mano. Es normal que de pronto el cabello se vaya cayendo prolongadamente, pero si ya vemos los mechones en la mano hay que preocuparnos. Afortunadamente tenemos muchos remedios caseros para poder mitigar esa caída del cabello, pero también hay muchas causas que podemos hablar acerca de por qué el cabello se cae y después de eso hacemos los remedios caseros para evitar la caída del cabello. Así es, y es que precisamente consultamos con un dermatólogo, que es quien es precisamente la persona especializada, el médico especializado, para decirnos esas causas del por qué se cae el cabello. Bueno, la caída de cabello tiene múltiples factores, entonces debemos investigar por qué es la caída. La caída de cabello se puede presentar después de una cirugía, después de un parto, principalmente en las mujeres, que es algo común y frecuente en la consulta, pero debemos también mirar si hay alguna deficiencia de algunos oligoelementos o deficiencia de hierro, que también nos ayuda a esta caída de cabello. En cuanto a la principal causa de caída de cabello, debemos estar mirando síndromes anémicos y de esta manera controlar o dar un suplemento a nivel de hierro para de esta manera controlar esta caída de cabello. Como te decía, múltiples factores, investigar en laboratorio, en sangre y de esa manera poder controlar. Muy bien, y ahí ya pues hablaba precisamente nuestro especialista, hay muchos factores, entre esos pues también hay ciertas enfermedades que pueden generar una caída del cabello, pues precisamente porque hacen falta algunas, digamos que, hormonas, algunos nutrientes especiales que se pierden debido a alguna enfermedad, pero hay remedios que uno utiliza y a veces también que escucha que mi mamá le preguntó a la mamá de la mamá de una amiga qué puedo utilizar y le dicen a uno una cantidad de cosas que pueden ser inclusive muy locas, por lo menos que póngase orines en la cabeza, que eso es especial y la gente lo hace. Y por eso pues Lisette, y no está invitada que no te había saludado, pues le preguntamos a las personas en la calle qué es lo más raro que ha hecho para pues hacer crecer su cabello. Lisette, ¿has hecho algo muy raro con el cabello? Bueno, te cuento que lo más raro que yo he hecho fue que hubo un momento en que mi cabello se estaba cayendo y una vecina me dijo, que mi abuela me dijo que te bañes el cabello en la noche, entre las 7 y 9 de la noche y salgas a secar el cabello con el sereno. Y lo hice por una semana, pero obviamente era algo que era como... Te ganaste una gripe. Exacto. Fue como lo más loco que he hecho, pero el resto no. ¿Has hecho algo loco para hacer crecer el cabello? Lavarme el cabello con agua, o sea, con hielo. ¿Con hielo? Agua con hielo. Bueno, ahí nos estábamos escuchando, pero caramba, yo que he hecho loco con mi cabeza para, no sé, yo creo que he hecho muchas cosas locas, muchas, pero de pronto, pensando, pensando, de pronto cortarme el cabello yo misma, pero bueno, podría ser de pronto algo loco porque uno no tiene la técnica, ¿no? Ya después uno aprende y ya por lo menos le deja menos tranquila. Pero le preguntamos a nuestros televidentes y veamos que dijeron precisamente con esta pregunta, ¿qué es lo más loco que ha hecho para hacer crecer su cabello? Bueno, ¿qué es lo más raro que has hecho para evitar la caída del cabello? Bueno, lo más raro que he hecho es hacer jugo de remolacha, echarlo en mi shampoo y también espichar las pastillas anticonceptivas, echarlas ahí mismo, hacer como un merjulje, por decirlo, echármelo en el cabello, me lo dejo más o menos por 15 minutos y ya luego me lo enjuajo. Freír cebolla roja con aceite de almendras todas las noches a agregar un poquito en la raíz del cabello y al otro día a juagarlo. Una mezcla de clave de huevo con sábila y me lo aplico cada dos días en la raíz. Pues me aplico cerveza, nieja, dos veces por semana y pues eso es lo que hago para que no se me caiga el cabello. Bueno, lo más raro que he hecho para la caída del cabello ha sido aplicarme aguacate y huevo. Aplicarme mayonesa, aceite de oliva, cada ocho días por 15 minutos. Bueno, pero a los hombres también se les cae el cabello, entonces ¿qué has hecho para evitar la caída del cabello? A ver, me han dado recomendaciones, he practicado con leche de coco durante cada ocho días, durante 15 minutos y masajes y eso es lo que me ha servido. Lo más raro es que toda la noche mi esposa me hace masajes capilares. Bueno, pero esas cosas raras no son tan raras porque pensándolo bien yo también me he aplicado aguacate, plátano maduro, huevo, bueno... Aceite de coco, aceite de oliva, aceite de oliva, sí. El aceite de coco sí lo uso igual siempre. Regular, sí. ¿Para qué te voy a dar, Scarlett, para qué? Tenemos los remedios aquí naturales con productos que yo sé que todos tenemos en el hogar al alcance y lo mejor es que vamos a poder extraer los nutrientes de todos estos productos que tenemos en casa y hacer el remedio casero. Podemos iniciar con cebolla y con miel. Hágame el favor, cebolla. Además que el olor de la cebolla podría ser un poco molesto, ¿no, Lisette? Bueno, por el olor molesto lo que podemos hacer para evitar este olor molesto es aplicar algunas esencias de aceite que te guste. Por ejemplo, si te gusta lavanda, si te gusta el aceite, por ejemplo, de pino, cualquier olor que a ti te guste lo puedes aplicar y esto va a ayudar a mitigar el olor a cebolla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar un poco de cebolla y una cucharada de miel. Dejemos y la echamos. Sabes que también he escuchado que la cebolla en el champú, que hay muchas personas que le ponen cebolla al champú y lo dejan macerar, dejan macerar la cebolla como por una semana, dos semanas y luego así lo utilizan. Es que la cebolla tiene muchos nutrientes, entre ellos los nutrientes es que es antibacteriales, antihongos, es antiparásitos y hay algo muy, muy, muy común que es que la cebolla nos aporta los nutrientes al folículo piloso que de pronto una dieta no los tenga. Es decir, hay dietas muy bajitas en nutrientes y la cebolla nos va a ayudar a aportar al folículo piloso los nutrientes que de pronto no obtenemos de la dieta. Bueno, buenísimo. Entonces, si no les gusta la dieta para comer, pueden utilizar la dieta en el cabello y van a tener ahí una mascarillita. Vamos a colocarle un poquito de agua. Para que pueda... Son unas tres o cuatro cucharadas de cebolla y dos cucharadas de miel. Esto nos va a ayudar a regenerar, a reactivar el crecimiento. ¿Cómo se debe aplicar? ¿Se puede poner en el cuero cabelludo? Ya que hablas de esos antip... No sé si de pronto puede ayudar también para la caspa, porque a veces la caspa también es por un honguito, ¿no? Exacto. Esto lo que hace es... La cebolla tiene propiedades, como te mencionaba, antibacteriales, tiene propiedades antihongos y antiparásitos. Entonces, lo que va a hacer esto es que nos va a limpiar. A veces tenemos muchos excesos de champú, excesos de productos que nos aplicamos. Entonces, ya podemos seguir aquí con la modelo aplicarle, vamos a dividir el cuero cabelludo y esto lo vamos a hacer en todo el cabello. Vamos a hacer como si estuviéramos aplicando un tinte. Vamos a colocarle esto en el cuero cabelludo y tratar de esparcirlo durante todo el cabello. Para luego quitar ese olorcito a la cebolla, pues, bueno, me lo dejo por cuánto tiempo y puedo lavarlo después normal con mi champú. Sí, puedes aplicarlo una a tres veces por semana, lo dejamos 15 minutos y después de eso lo retiramos con champú, acondicionador normal, como sería el cuidado normal del cuidado del cabello. También lo que podemos hacer con esto para tener mayores beneficios es dormir con él. Dormir con él. Dormir con él, pero entonces ahí es cuando debemos aplicar el aceite esencial. Entonces, si a mí me gusta la lavanda, vamos a aplicar unas goticas de aceite de lavanda y eso va a mitigar el olor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocarlo en todo el cuero cabelludo, en todo el este y que quede mojado, mojado. 15 minutos, retiramos y listo. No quedan rastros de cebolla, no quedan rastros de miel, nada, el olor se va por completo. Muy bien, me gusta entonces esto. Sí que ya saben ustedes, el primero podría ser la miel con la cebolla, ¿sabes qué? También es la miel, uno habla de la miel y la miel para el rostro, la miel para el cabello, la miel para la piel del cuerpo, tiene muchísimas propiedades. Propiedades antibacteriales. Y lo que hace también es que va a suavizar el cabello. Esto sobre todo nos va a ayudar a evitar la caída del cabello. Perfecto. Este remedio. Bueno, pasemos con el segundo. Vamos a usar... A ver, paseamos por aquí el resto que nos quedó para que tengamos luego nuestra licuadora limpia y hablamos, estaba viendo entre las personas que hablaba de las cosas raras que han hecho, hablan también de la remolacha. Bueno, la remolacha también la podemos usar para hacer... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a licuarla igual. Sí. La vamos a licuar y la vamos a aplicar. Pero mientras que tenemos nuestra licuadora limpia, vamos a poder hacer uno que no necesitamos de licuador. Vamos a hacer un huevo, vamos a abrir el huevo y vamos a coger solamente lo que es la clara del huevo. La yema la podemos fritar, no la podemos comer con arroz, lo que sea, pero solamente vamos a usar lo que es la clara del huevo. Entonces ahí nos queda la yema para más tarde y a esto le vamos a aplicar unas cucharadas de aceite. Aceite del que ustedes tengan en casa, puede ser de almendras, puede ser de coco. Igualmente vamos a colocar con esta brochita, con una brocha limpia, vamos a colocarlo en el cabello. Entonces como en esta parte ya colocamos lo que es el de cebolla, vamos a tratar de no mezclarlo. Vamos a tratar de dejarte todo el cabello. Para que no se te caiga y te quede suave. Y luego nos dices en cuál de todas te sirvió más. Si quieres, por este ladito vamos a poder aplicarle. Preguntas, de pronto que si el cabello tiene que estar mojado o seco, que si tiene que estar limpio o sucio. No, como quieran en el momento del día en que lo quieran aplicar, es perfecto, no hay problema. Este también podemos dormir con él. ¿Qué pasa con la clara de huevo? ¿Por qué es tan milagrosa y por qué nos ayuda a la caída del cabello? Bueno, la clara de huevo tiene muchas proteínas y adicional de eso tiene biotina. No sé si has escuchado biotina, pero la biotina últimamente ha revolucionado el mercado estético. Y la biotina exactamente la trae la clara de huevo. ¿Qué hace? Suaviza el cabello y hace que crezca con más fuerza y con más vitalidad. Esas masquerías se ponen solo en el cuero cabelludo o yo puedo también, pues aparte de masajearme mi cuero cabelludo, pues también ponerlo en el resto del cabello. Sí, el remedio debe colocarse en todo el cabello. El cabello debe quedar como esto que es completamente mojado. ¿Qué podemos hacer? Colocarnos un gorrito para que los nutrientes tengan mejor beneficio. Colocarnos un gorrito o una bolsa en casa, 15 minutos, 3 veces a la semana y listo. Me gusta, sabes, que con un huevo, y es bastante, una clara de huevo es bastante, con eso puedo fácilmente utilizarlo en todo mi cabello. Sabes que también he escuchado mucho sobre la cerveza y que la cerveza también ayuda incluso a darle mucho brillo al cabello. La cerveza también ayuda mucho y lo que hace la cerveza es que la podemos aplicar en el cabello y listo, la dejamos 20 minutos y ya está. Muy bien. Me hablabas de la remolacha. Sí. Entonces, pasemos a la remolacha. La remolacha solo vamos a aplicar lo que es agua y remolacha. La licuamos y la aplicamos nuevamente, pero para esto ya tenemos nuestra segunda modelo que va a pasar para que no levantemos todo el cabello a escarle. Bueno, tenemos a Luis Fernando en línea. Muy buenos días, Luis Fernando. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos llamas? Muy bien, de aquí, de Ucarmanga, Colorado, Barrios Colorado. Bueno, Luis Fernando, ¿tienes alguna inquietud o pregunta acerca de nuestro tema? Sí. Dime. ¿Qué pasa con el licuamos de la cebolla en casa cuando no se tiene miel? ¿Se puede sustituir por panela o azúcar morena? ¿Se puede sustituir o definitivamente tiene que ser? Sí, claro, se puede sustituir, pero el ideal es que tengamos la miel. La miel de pronto la conseguimos en casa, en la tienda, si no la tenemos, procurar de comprarla. Es que además hay que recordar que no es algo que nos vayamos a comer que uno pueda decir, bueno, es que el azúcar, entonces como me la voy a tomar, la puedo sustituir. La miel de por sí tiene unas propiedades específicas y cuando ya la cambio por azúcar o por panela, pues va a perder precisamente esa propiedad que es la que tiene en específico la miel. Podríamos decir que no se puede sustituir, pero entre no hacer un remedio casero y hacerlo con azúcar o con panela, es mejor hacerlo. Ok. Entonces vamos a pasar con este, que es el de remolacha, el que me preguntabas. ¿Y ahí es solo agua y remolacha? Agua y remolacha. La remolacha que nos va a hacer, nos va a activar la circulación y va a hacer que el cabello crezca más sano, crezca mucho más rápido y lo que es importante, evitar la caída del cabello. Entonces, ¿qué hacemos? La colocamos en todo el cuero cabelludo, de esta forma, y es importante activar un poco la circulación con masajes. Y tener en cuenta también, pues que como tal, la remolacha, pues obviamente tiene, es fuerte, su color es fuertecito, pues hay que evitar ponernos una camisita que se nos pueda manchar, porque pues... Sí, una mancha de remolacha, no queremos que por evitar la caída del cabello se nos manche la ropa. Pues tendremos que luego hacer un programa para decir cómo... Cómo quitar las manchas de la ropa gracias a la remolacha que me puse en el cabello. Entonces, ¿qué podemos hacer también? Podemos meter todo el cabellito en el remedio, hoy no lo vamos a hacer porque pues tenemos una camisa blanca, pero eso lo podemos hacer. O simplemente en la ducha cogemos el remedio casero y no lo aplicamos. Y hacemos masajes y lo dejamos 15 a 20 minutos. Pueden poner, pueden celular, un radio, cantar un rato en la ducha, eso sí, cierran el agüita, cierran la llave, mientras tienen ahí los 20 minutos en el cuero cabelludo, aprovechan y se hacen también una exfoliación en el cuerpo. Es más, va a ser un día especial para que ustedes se consientan y de paso pues consientan también su cabello y eviten esa caída que es tan molesta. Bueno, nos preguntan que por cuánto tiempo lo hacemos. Para ver resultados tenemos que hacerlo al menos 4 semanas seguidas, 3 veces a la semana. Después de 4 semanas tú vas a ver cómo evitamos la caída del cabello, cómo el cabello se va a ver más suave, más brillo, va a crecer con más fuerza y vamos a revitalizar todo el folículo piloso. Y es que siempre lo decimos cada vez que hacemos ese tipo de remedios y es que no hay un remedio que sea milagroso. Inclusive si tú vas a un tratamiento y el tratamiento es médico y te dan alguna medicina, pues tampoco es milagrosa porque el tratamiento por lo menos es por 3 meses. Entonces pues hay que hacer es constantes con nuestros remedios. Sí señora, bueno, el final vamos a hacerlo con zanahoria y aceite de oliva. Vamos a poner por aquí este residuo de remolacha. Vamos a poner un poquito de agua para limpiar nuestro vasito. Bueno, ¿por qué usar la zanahoria? La zanahoria tiene antioxidantes, vitamina B6, vitamina B12, que normalmente ahorita compramos un champú y dice con vitaminas. Y los champús a veces traen más vitaminas de lo que comemos nosotros en casa. Entonces vamos a usar unos bastoncitos de zanahoria, unos 3 o 4. Los vamos a colocar con aceite. Esa es la miel. Por aquí está el aceitico. Voy a recordar que puede ser aceite de oliva, aceite de almendras, el de coco, que es súper especial. Yo personal utilizo el aceite de coco incluso para las puntas del cabello. Bueno, esta mascarilla que estamos haciendo para el cabello, aparte de tener los antioxidantes, la vitamina B6 y B12 de la zanahoria, tiene lo que tiene el aceite de oliva. Lo nutre, lo hidrata y lo va a regenerar bastante. Voy a colocarle un poquito de agua. Que quede como una especie de papilla, ¿no? Sí, exacto. Que quede como una especie de papilla para poder colocarlo. Vamos a tomar esta costalita. Como tú decías, es importante la constancia. No es que me lo hice tres veces a la semana y el cabello no me crece o el cabello se me sigue cayendo. No, importante la constancia. Al mínimo cuatro semanas. Cuatro semanas. Muy bien. ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes con la remolacha? Chévere. Me lo voy a aplicar. A ver, a ver. No, no se le cae. Está perfecto. Ya está. Bueno, vamos a ir entonces aplicando también el de zanahoria. El de zanahoria. Con aceite de oliva para nutrir, evitar la caída del cabello, aportarle el folículo piloso, todos los propiedades y nutrientes que de pronto una dieta baja en estos nutrientes no nos aporta. Tenemos mensajitos de nuestros televidentes. Mientras le vamos aplicando aquí nuestra mascarilla a la modelo, vamos a leer esos mensajes de esas inquietudes que tienen en casa. Veamos entonces, cada una de las personas que nos escriben a través de nuestra línea de WhatsApp. Dice, hola, buenos días. Tengo 44 años. Estoy preocupada por mi caída de cabello. Me da miedo bañarme, soltarme el cabello. ¿Qué puedo hacer? El cuero cabelludo es grasoso, las puntas secas. Gracias. Bueno, ¿qué podemos de pronto aplicar para ese? Como el cabello, el cuero cabelludo es grasoso, podemos aplicar el de cebolla en el cuero cabelludo. Y en las puntas secas podemos aplicar ya sea el de zanahoria o el de remolache. Muy bien. Y además, pues consultar al médico porque recuerden que cuando ya la caída de cabello es demasiado abundante, puede haber un problema. Y lo digo porque las personas con diabetes, tengo en familia muchas personas, bueno, muchas no, tengo varias personas con diabetes, y pues la caída del cabello es inevitable. Lo mismo que las personas que sufren de la tiroides, también pues tienden a caérseles el cabello y las cejitas. Así que si usted de pronto ve que la parte de la ceja de la parte de la mitad hacia abajo se le está cayendo, puede ser un problema de tiroides. Entonces hay que consultar para evitar pues que esta hormona pues siga generando estragos en tu cuerpo. Tenemos llamaditas. Angélica, buenos días. Aló, muy buenos días. ¿Desde dónde nos llamas, Angélica? De aquí de Florida Blanca. Bueno, Angélica, ¿tienes alguna inquietud? Sí, señora. La pregunta es que, bueno, de los kits que están dando, la pregunta es si uno puede utilizar esos kits, un ejemplo, el uno utilizo el de cebolla con miel, el marzo utilizo el otro. Hay que tener uno específico uno para utilizarlo solamente. Es decir, puede utilizar esta semana el de cebolla con miel, la otra semana puede utilizar el de zanahoria con miel o con aceite. Con aceite, sí, claro que sí. Podemos mezclarlos, incluso podemos usar, esta semana usamos el de cebolla tres veces a la semana y la otra semana usamos el de remolacha y los vamos alternando y vamos a tener mejores beneficios. Así que ahí están esas recomendaciones para que ustedes también lo tengan en cuenta. Tenemos más mensajitos de nuestros televidentes que nos escriben, que quieren pues resolver cada uno de esas inquietudes. Usted dice, buen día, mi pregunta es, ¿puedo usar cada método por semana para la calidad del cabello o solo puedo escoger una? Es la misma, pues, inquietud que tenía nuestra televidente Angélica en línea. Bueno, podemos usar, digamos, hay personas que de pronto se van a decir, uy, pero cebolla en mi cabello yo no quiero. Listo, entonces no usen la cebolla, pero podemos usar el de zanahoria y el de remolacha, que no tiene tanto olor y ese sí lo podemos ir alternando. Incluso yo creo que la remolacha también la puedo utilizar con la miel. O sea, también puedo ponerle la miel a la remolacha o si por lo menos la persona tiene el cabello muy grasoso, pues podría sustituir el aceite con la zanahoria en vez del aceite utilizar la miel. Claro que sí. Esto, el mezclarlos o el usarlos solo no va a afectar a los beneficios. Los podemos obtener los mismos beneficios. Importante, tips caseros para que ustedes los practiquen es, no abusar y usar tanto lo que es la plancha, el secador, los champús, el acondicionador. Es importante evitar el secador. ¿Por qué? Porque es que el secador lo usamos a diario y esto lo que hace es que el cabello se nos reseque y empiece a caerse. Entonces, ¿cómo evitar la caída del cabello? Tratar de usar lo mínimo el secador, la plancha y la pinza para rizos. Vamos a tomar bastante agua, ingerir agua, agua para que hidratemos y nutramos toda la parte del cuero cabelludo. Aplicar estos remedios caseros al menos tres veces por semana, mínimo un mes. Y lo otro que podríamos hacer también es consumir una dieta que sea balanceada, porque todo lo que nosotros consumamos va hacia nuestro cuerpo y también se ve reflejado en el cuero cabelludo. Mucha vitamina E, que también nos ayuda con el tema del cabello y con las uñas, el calcio. Pues las mujeres, yo voy a aprovechar ahí para las churcas, que también tenemos churcas en el café de la mañana. No se peine el cabello seco, ni a palo. Se peine usted el cabello seco precisamente porque es mucho más delgado. Parece que el cabello churco fuera muy grueso o fuerte. Pues no, el cabello churco es más delgado que el cabello liso. Y si usted se lo peine seco, pues se lo va a partir. Entonces nada más cuando esté en la ducha y peine ancho para que sí también evite tanta caída. Tenemos más mensajitos de nuestros televidentes en WhatsApp. Dice, buenos días, he escuchado que la cerveza es buena para el cabello, pero contiene alcohol. El alcohol tumba el cabello, ¿no sería contraproducente? Gracias. Bueno, como tú nos comentabas que has escuchado acerca de la cerveza, sí. La cerveza la podemos usar por lo que tiene la extracción de cebada, pero hay que tener presente lo del alcohol. La podemos usar, pero no abusar de ella, al menos una vez por semana y por ahí unas tres veces al mes es suficiente. Así que ahí está esa, pues yo utilizo realmente la cerveza, pero pues yo utilizo la que es sin alcohol. Entonces esa es la que me aplico en mi cabello una vez por semana para evitar, pues si tiene alguna, algún, pues si hay algo contraproducente como tal con el alcohol, no podría decir sí, porque pues no tengo la certeza. Pero yo sí la uso sin alcohol, la cero. Ok, otra cosita que podría decirle a los televidentes es que sepan escoger el champú adecuado para su cabello. ¿Por qué? Porque tenemos cabellos que son grasos, cabellos mixtos, cabellos secos o cabellos normales. A la hora de comprar el champú debemos mirar la etiqueta que sea para el tipo de cabello que yo tengo. Así que ahí están nuestras recomendaciones. Lizeth, muchas gracias por haber estado con nosotros. A nuestras modelos, muchas gracias. Esperamos que a ti se te vaya el olor a cebolla ahorita que te laves el cabello y pues a lavar la camiseta.